Tutorial básico de iniciación. Cómo virar y trasluchar en una tabla de misión. Para virar, empezamos a orzar. Una vez que empezamos a orzar, nos encontraremos en un punto en el que estamos probado al viento. En ese momento cambiamos de lado de la tabla y empezamos ahora a arribar, que es abrir el ángulo respecto al viento. Un consejo es retrasar los pies. Nos ayudará a cerrar el ángulo más rápido. Ahí vemos también qué hacemos con las manos. Estábamos orzando y después de cambiarnos empezamos a arribar. Y para trasluchar, que es cambiar el viento a amura, pero pasando el viento por nuestra popa, lo que tenemos que hacer es inclinar la vela, inclinar el mástil hacia la proa. En este caso que estamos viendo es hacia nuestra izquierda. Dejamos inclinar el mástil a la izquierda y la tabla gira. Ya hemos trasluchado. Recordar mover los pies, puesto que la tabla está girando. Si lo queremos hacer más rápido, el truco es echar los pies atrás y mantener presión en la vela, como si estuviéramos acelerando, para hacer el giro más rápido con la presión en la vela y moviendo los pies atrás. Y recuerda el truco, practicar y practicar.